Saludos familia, ¿cómo están? Una vez más por acá, un placer inmenso de volver a estar aquí en nuestra ya afamada sección y acostumbrada sección, la Paila de Hierro, donde les mostramos cómo elaborar platillos y hacer platillos que no imaginábamos que eran súper, súper difíciles, pero nada, son súper, súper fáciles, como siempre decimos aquí, one, two, three. El platillo que hoy les mostraremos es un ícono de la comida dominicana. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le agarraba un locrio de sachichón o arroz con salami? ¿A quién no? Me acuerdo cuando iba a la escuela en la Reforma en Puerto Plata, aquello tiempo llegaba con hambre después de esa larga caminata de la Reforma en mi casa, y encontraba, mami siempre hacía locrio de salami todos los viernes y me encantaba. Los viernes y los días preferidos míos, porque eran locrio de salami y los sábados espagueti con pica pica. En mi casa tenía yo un menú escrito para mi mamá. Si ella está viendo, puede corroborar eso. Yo tenía el lunes esto, martes esto, viernes locrio de salami y sábado espagueti con pica pica. ¿Ok? Pero antes de todo, un saludo para mi querida sucia hija y amiga Sabrina. También nuestros amigos. Diana la Lechuza. Pablito el Búho Santiago. La Gallina Kikiriki. Tamborita Alegre. Tacita de Plata. Mata de Guandula Heredia. Mata de Tamarindo Rodríguez. Mata de Lechosa Lares. Mata de Uva de Playa. Mata de Coco Cordero. Mata de Mispero Ulloa. Mata de Orégano Orguín. Mata de Plátano Pantaleón. Mata de Yautía. Afuera no paga. Mata de Sábilo. No me acuerdo el nombre de Mata de Sábilo nunca. Vamos a mostrarle y Mata de Cajuelito Monte de Oca. Vamos a mostrarle el reto de las matas que tenemos acá, aquí en la Paila de Gero. Sígueme Sabrina. Aquí tenemos una Mata de Higo, que casi está al París. Pare, pero pronto saldrá. Una Mata de Aguacate. Otra Mata de Nipro, mira, se me desea. La llena de Nipro, tiene como lo menos 500 Nipro. Mata de Carambola. Mata de Tayota, que me la regaló Indira. Mata de Chinola, que ya está ahí arriba del árbol. Mata de Cajuelito, Mata de Oca, Mata de Mango, Mata de Boyaba, y otra Mata de Aguacate. Ok, vamos Sabrina. Aquí tenemos una Mata, aquí lo dicen Persimons y Guandulo por allá. Allá está, los trocos, trocos, y guato de yuca, y naranja, y allá atrás. Ok. Estamos live aquí, estamos live. Un poquito más de fuego. Ok, volvemos a la comida. ¿A quién no le agrada un locrio de salchichón? Antes de comenzar, el salchichón, lo que conocemos como el salami, fue introducido a nosotros, los dominicanos, por allá, por los años 1940, a mediados. Fue traído por inmigrantes judíos que se vinieron exilados en aquellos tiempos, cuando tenían problemas, ya sabemos todo tipo de problemas. Se radicaron en la ciudad de Sosúa, en Puerto Plata. Era específicamente, el salami era específicamente hecho de carne de res. Todavía se consume aquí en Estados Unidos el salami judío de res. Súper delicioso, pero ellos trajeron eso, e hicieron lo que se llamaba los productos Sosúa. Se acuerdan, esa gente trajeron el salami, lo que nosotros conocemos es el salami. Después, luego lo modificamos en nuestro país, lo hicimos de cerdo. ¿De qué más lo hacen? De grano de toro. Y de todas esas cuestiones. Ok. Por cierto, mencionando a Sosúa, un saludo a mi querido primo, cuñado, Sammy Santa Rita, que es residente aquí en Estados Unidos y vive aquí en Estados Unidos, pero es un honorable ciudadano de la ciudad de Sosúa, ella ama esa ciudad. Sammy, un saludo, un abrazo. Ok, seguimos con el locrio de Sanchichón. El salami fue introducido por los judíos, y mi grande judío Sosúa, y hicimos maravilla. Hicimos salami frito, los tres golpes. ¿Qué más? Locrio de salami, azopado de salami, salami con totones. Vamos a comenzar, entonces. Lo vamos a acompañar de habichuelas guisadas, habichuelas rojas guisadas. Yo quiero comenzar haciendo habichuelas rojas, comenzando. Guisar habichuelas para adelantar. Aquí yo tengo un poquito de aceite de oliva para habichuelas. Y en la pailita de hierro está trabajando hoy. Ok. Para habichuelas yo tengo cilantro habanero entero sin picar y cilantro regular. Una cebolla sin picar. Ajo sin picar. Y yo molí un sofrito aquí, especial que yo hago ajo, cebolla, cilantro, ají, pimiento. Todo eso, ajo en polvo y cumino. La razón por la que yo, mi mamá me enseñó. Luz, mire. Oh, ya está hueliendo. Hacerlo así ya cuando la habichuela o los frijoles estén, se los sacamos y quedan ya sin nada adentro. Mucha gente le gusta así, ok. Tenemos tres latas de frijoles de su marca preferida. A mí me gusta esta. Ya están sufriendo, ya se están cocinando, los puentes están calientes. Se la agregamos acá. Le sacamos una picarita, le echamos por cada lata de... Ya está.